Hola Rosario, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Violeta, soy asesor de lavanderías comercial y empresarial. En esta oportunidad, respondiendo a tu pregunta con referente a tus inquietudes. Mira, nosotros básicamente nos dedicamos a la asesoría, a la capacitación, a la venta de equipos, para todas aquellas personas que quieren iniciar el negocio desde cero, pero también para aquellas personas que ya iniciaron y quieren mejorar su servicio, su negocio, nosotros le ayudamos en todo el procedimiento, ya que como dije inicialmente, tenemos programa de capacitación presencial en una misma lavandería y capacitación virtual. Entonces, resumiendo, nosotros te ayudamos en todo el procedimiento para que tú puedas iniciar tu negocio o tu propio negocio de lavandería. Si nos quieres contratar, nos pueden llamar al 946-289-484, para mis amigos de Perú y para mis amigos de otros países al 51946-289-484. Gustosamente, su amigo Juan Carlos nos estará atendiendo las 24 horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.